Bueno, nosotros, la verdad que este proyecto, proyecto de la libre competencia, donde se sanciona la colusión, se vio en la Comisión de Economía a la cual pertenezco, y ahí presentamos una serie de indicaciones que nos fueron acogidas, que tenían que ver con aumento, el proyecto incluía presidio medio en su grado mínimo, que es de 5 años un día a 10, nosotros proponíamos aumentar esa pena a grado medio, que llevaría a 10 años un día a 15 años, nosotros queremos reponer ahora esa indicación en la Comisión de Constitución, y también nosotros presentamos indicaciones que aumentaban las multas, aumentaban las multas propuestas en el proyecto, porque creemos que los casos de colusión tienen que ser sancionados, y además donde los consumidores tienen que ser, de alguna forma, beneficiados, porque los más dañados son los consumidores en esto, aquí hay un engaño no solo al país, sino también a los consumidores que se han visto afectados, y por tanto nosotros creemos que las empresas coludidas tienen que pagarle a los consumidores el daño ocasionado, así que hemos presentado una serie de indicaciones, también prohibir que las empresas coludidas tengan alguna posibilidad de algún contrato con empresas o relacionados con el Estado, es decir, donde el Estado ponga plata y ellas no puedan participar de licitaciones, lo que nos parece que es importante.